Buenos días. ¿Y qué? ¿No vino su esposo? Lo que pasa es que ayer cuando ustedes salieron de allá con nosotros, le llamaron por el caporal, le dijeron que tenía que arreglar unos papeles de la distinción que lo pudiera dejar allá en la finca. Por eso no pudo venir, se fue para allá y no... Nada más, vamos. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bueno, aquí va Kenny. Hola, muchachos. Chío, la que nos está manejando. Bueno, Kenny, ¿a dónde vamos ahora, Kenny? Bueno, el día de hoy, pues, como les habíamos comentado en el video anterior, ¿verdad ustedes? Vamos a llevar a José al doctor, ya que pues él sigue con gripe, ¿verdad? Y ahora pues tiene tos también y tiene un fuerte salpullido. Entonces, gracias a unas donaciones, pues, que han estado llegando para ellos, ¿verdad? Hoy, gracias a la familia de Sacramento, si no estoy mal, ¿verdad, Margarita? Préstame el sobra ahí para que miren nuestros suscriptores. Gracias a ellos, pues, se va a llevar al nene, ¿verdad? Al doctor. Gracias a la familia de Sacramento, ellos mandaron la cantidad de 500 quetzales. Para la familia de Víctor en salud, ¿verdad? Así que, lamentablemente, pues, esto era para los dos bebés. Pero ahora, pues, se va a utilizar solo en José, ¿verdad ustedes? Entonces, lo vamos a llevar al médico otra vez. Ahí con el doctor Galvez, que es pues quien le va a llevar el chequeo, ¿verdad, a él? Y pues, a ver que ya nos recomienda. Esta vez, ¿verdad? Para lo que mene tiene, que es el salpullido, la gripe y la tos. Así que, vámonos. Bueno. Nos vemos. Hola, hola, José, ¿cómo estás? ¿Te gustó viajar? Sí. ¿Sí? Pues, ahí como pueden ver, ahí está ese salpullido, le salió demasiado, ¿verdad? Sí. ¿No le molestó la noche? No, cuando ustedes me dijeron que le echaran la maicena, se durmió tranquilo. Sí, es que no me pesca bastante, es como talco, solo que sin químicos, sin nada, sí. Vale, ahí nos vemos. Cuesta que llegué, le estaba ahí, se le, las ocho salimos cuando ustedes... ¿Y don Víctor, de verdad, por qué no vino? Es que cuando ustedes salieron de ahí de la casa, le llamaron parte de la finca del caporal, le dijo que tenía que dejar unos papeles de la disfunción del nene, entonces, él viajó para allá y yo no vine para acá, por eso no pudo ir. Y como de ahí, de la aldea de ustedes, está retirado para donde él trabaja, ¿verdad? Sí, quedarle por dos horas, tres horas. ¿Vos o tres horas? Ajá, entonces, después se fue el para allá y el nene de para allá. Sí, pues igual tienen que dar esas puertas. Ajá, como ayer no salió, hasta hoy volvió hacia mí otra vez. Ah, bueno, pero lo bueno es que se trajo el nene usted. Sí, por eso me dijo, llévalo usted al nene y yo voy a viajar con los papeles. Por eso sí, le dije. Sí, porque si no lo despiden, si no lo llevan, me gusta. Ajá, ajá, sí, porque... Es naval para él, ¿verdad? Sí, para que no nos pongan los problemas en el trabajo. Ajá, ajá. Pero lo bueno es que ya vamos con el paseo para el doctor. ¿Vas a ir a ver al doctor? Sí. Hola. 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 Ay, Jesús. y lo malo que llegaron la nena ¿Te picas Josecito? ¿Te pican los salpudos? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás muy callado? ¿Josecito? Sonríe a la cámara ¿Josecito? ¡Josecito! Enrique la cámara Hola, dígales ahí ¿En serio? Sí, así ha pasado esos días Ya no está asomando Ah, se ha puesto triste ¿Ya no preguntó por él? Bien ¿Me diga algo sobre mí? Ah qué tan? ¿No, no? y un factor que no se puede visitar no hay luz? no, general, general no hay luz con nosotros tampoco había luz solamente durmiendo ahí está, a ver si había hecho con el hombre vino, sí no, 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 no Josécito, ya vamos llegando Josécito Josécito, dame una sonrisa Josécito Josécito bueno, ya vamos llegando Josécito, sonríame Josécito sí, Josécito sí Josécito está bien callado ahora ok Josécito no, ya vamos Josécito josecito ¿Tienes sueño, Josecito? ¿Tienes sueño? Bueno, ya llegamos. Ya llegamos, Josecito. Vamos, Josecito. Vamos, Josecito. Vamos, Jose. Vamos, Jose. ¿Aló? ¿Quién está llamando? Vamos, Jose. ¡Ay! ¿Están bien? ok ya les podemos grabar todo como nosotros quisiéramos para que ustedes estén al pendiente asi que vamos y volvemos muchachos como pueden ver ya pues apareció don victor verdad andaba dando una vuelta nos dijo doña Nicolás si no llegue peli todavía tenia que ir a la finca pero ya no fui pero bueno se vino con la precipitacion de nene ajá me vine mejor y nada necesito estar allá y yo sabiendo como estar el nene se puso mas rojito verdad si me puso mas rojito por el sol verdad que se pone bien fuerte con el calor y si empieza a picar demasiado no no se me enoja se me enoja se me enoja se me enoja si se me enoja si se me enoja si se me enoja nos sorprendimos que miramos que entro con doña Nicolás pensamos que solo ya iba a estar aqui pero que bueno que se habia venido tambien para estar al pendiente de nene si como esta mas apegado como esta mas apegado se me enoja ya que llevamos un buen rato ya mucha que los niños alla andan todos enfermitos pero vamos a seguir en la espera y ahi cuando pasemos pues les vamos a informar verdad que nos que nos dice el doctor no 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 no